Casado, Rivera, Abascal. Si uno falla, sale el otro. Esta canción se la voy a dedicar a la extrema derecha. Y a la derecha sin extrema. Sobre todo a ese colectivo, aquí hay gente que los conoce muy personalmente, además. Democracia Nacional. ¿Hay alguien? Vale, vale. Apenas sigo la mano para abajo, ¿no? La letra no es mía, es suya. Se llama Tienes las cosas tan claras, porque si hay alguien que lo tiene claro, es el fascismo. Un discurso único, recto, sin fisuras. Aquí hacemos una asamblea y nos matamos. Y la letra de esta gente hace así. Primero tu casa, tu patio y tu puerta. La limpias tres veces al día no más. Tienes que los pajaritos cantan en la iglesia, y quien no querría oírlos cantar. Tu patio es un trozo muy grande de tierra, por el que te mueres y puedes matar. Todas las especies venidas de fuera, están mancillando el color de tu hogar. Y tienes las cosas tan claras que asombran, asombran las formas que tienes, las formas que tienes de hacerte aclarar. Y tienes las cosas tan claras que asombran, asombran las formas que tienes, las formas que tienes de hacerte aclarar. Vendrán a robarnos el pan y el trabajo, todas las mujeres que puedan tomar reciben ayudas, son privilegiados. Lo dice la COPE, mundo editorial, que somos muy blancos y blancos seremos, como los noruegos. O incluso algo más, que tanta pureza que hay en tu cabeza, se logra el abismo que llega a asustar. Y tienes las cosas tan claras que asombran, asombran las formas que tienes, las formas que tienes de hacerte aclarar. Y tienes las cosas tan claras que asombran, asombran las formas que tienes, las formas que tienes de hacerte aclarar. Partido Popular, Ciudadanos, Democracia Nacional Hogar Social Madrid, Plataforma por Cataluña, España 2000 Nacis nunca más, 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 Nacis nunca más Vox Sí, sí, sí La revolución empieza aquí, ¿eh? Ostrasas, que el canto unánime ¡Gracias!